La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los presuntos responsables del feminicidio de la menor Fátima Cecilia fueron detenidos en un poblado del Estado de México. El fiscal de Nueva York, Ryan Harris, informó que cuenta con miles de páginas de transcripciones de grabaciones telefónicas que vinculan delictivamente al extitular de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, con el exjefe de la Policía Federal mexicana, Iván Reyes Arzate. Más de 200 elementos de la Policía Federal bloquearon el cruce de Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al Ejército mexicano por estar con la Cuarta Transformación, pues afirmó que su gobierno ha recibido entrega plena para acabar con el cáncer de la corrupción y garantizar la paz en el país. La calificadora Modis afirmó que la economía de México se recuperará lentamente en 2020 con un avance de 1% del Producto Interno Bruto, apuntalado por un crecimiento del consumo. El fiscal general de Bolivia, Juan Lechipa, informó que el Ministerio Público resolvió abrir un nuevo proceso penal contra el expresidente Evo Morales, esta vez por el delito de fraude electoral que supuestamente cometió en los comicios del 20 de octubre pasado. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón informó que desembarcaron del crucero Diamond Princess los pasajeros que dieron negativo a las pruebas de coronavirus y no muestran síntomas tras cumplir con la cuarentena de 14 días.